Chicos, ¿qué les pasa? Se ven un poco, ah, inusuales. Estas son las consecuencias de unas bromas amistosas. La amistad masculina es tan especial, pero esto es lo que sucede cuando aparece ella. Es tan bonita. Es mía. No lo creo. Fuera de mi camino, amigo. Niña, ¿tus padres son joyeros? Entonces, ¿cómo consiguieron semejante tesoro? Oye. Cariño, no la escuches. Solo dime. ¿Te gustan las rosas? Tu belleza me está matando. Martín, ¿qué estás haciendo? ¿Una pistola de agua? No estamos en el jardín de infantes. Ella es mía, ¿no escuchaste? No, ella es mía. Dije que es mía. Muy bien, tiempo fuera. Detengan la competencia. Les voy a dar una oportunidad más para que me impresionen. Mañana. Hmm, tanta tensión a la vez. Esto es lindo. ¡Que comiencen los juegos! Desde la mañana. Estoy tan harto de este despertador. Espera, ¿por qué no puedo moverme? ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Me atrapó una araña de plástico gigante! Es bueno que vaya al gimnasio y pueda salir fácilmente de este capucho. Después de que termine de entrar en pánico. ¡Ah! Me pregunto cuánto tiempo me tomó luchar contra el capullo. ¿Dónde están mis lentes? Sí, mi vista es realmente mala. ¿Me quito los lentes? Muy inteligente. Bueno, solo espera, amigo. Voy a por ti. Pero las zapatillas tienen otros planes. ¿Calcomanías de colores en lugar de pantuflas? Tranquilo, Kevin. No te enojes. Vas a tener que caminar descalzo. Y también ciego. Este topo ciego tardará tres horas en bajar las escaleras. Tienes tiempo para llenar la bañera. Es bueno que Martin no sepa sobre sus lentes de contacto. Y Kevin pasará el tiempo ganado preparándose para la venganza. Y haciendo un refrescante café. Con un inolvidable sabor a tierra. Oh, Kevin te prepara el baño. Gracias por el baño. Y esto es por tus bromas matutinas. Esto va a ser interesante. Oh, será mejor que tengan mucho cuidado. Parece que algo está pasando en el baño. Oh, un monstruo. Un monstruo. Ayuda. ¿De dónde es este pez? Creo que la broma fue buena. Brindemos por eso. ¿Se supone que el café es tan amargo? ¿Suciedad con pasto y gusanos? ¡Ew! Eso es asqueroso. A veces las sorpresas vienen de arriba. ¿Un casco de sandía? Kevin, eso duele. Y es pegajoso. Oye, déjame ir. Necesito lavarme. Espera un minuto. Kevin está preparando otra broma. Pone un poco de pelo en el dispensador de jabón. Y le agrega pegamento. Ahora mezcla tinte verde con el shampoo. ¡Ahí vamos! Una botella entera. Para darle una lección. Agítalo. Bien, ahora puedes dejarle el baño a tu amigo. ¡Saluda al pez! ¿No es tuyo? Fuera de mi camino. Llévate tu pescado también. Cabello pegajoso. ¡Iu! Lavarlo arreglará todo. Está bien. Ahí vamos. ¿Y el cabello es tan agradable al tacto? Ahora necesito prepararme para la cita con Kerry. Pobre Martin. Todavía no sabe lo que le pasó. ¡Dios mío! ¿Qué pasa conmigo? Parezco un hombre lobo. ¿Cabello verde? ¿Un hombre lobo de Shrek? Esto es un fracaso épico. ¿Escuchas gritos y llantos? Al parecer, alguien se acercó al espejo. Y gané algo más de tiempo. Para prepararme en paz. Espera, ¿dónde está mi ropa interior? Está no en la guirnalda, pero esa es ropa interior de mujer. ¿Qué debo hacer? Pero no puedes quebrar a Kevin tan fácilmente. Bueno, no puedo usar bragas de mujer, ¿verdad? A menos que... Muy bien, chicas. Hoy voy a entenderlas mejor. Aunque es un poco inesperado. ¡Oh, vaya! ¿Cómo se las arreglan para usar tangas? ¿Qué hace el hombre lobo mientras tanto? Está entrando en pánico. Pero Kevin se relajó demasiado pronto. Los problemas de apariencia no son motivo para cancelar una cita. El juego sigue en marcha. Necesitas escoger calcetines. Puedes emparejarlos también. ¡Ay, ay! ¡Eso duele! ¿Trampas para ratones? Bien. Escogerá calcetines al azar. No importa que sean diferentes. Nadie se va a dar cuenta. También están rotos. Aunque no es un gran problema en comparación. Es hora de vestirse. Espera. ¿Dónde están todas mis cosas? ¿Una sudadera con donas y leggings rosas? Creo saber quién eligió este atuendo para mí. Vaya, Kevin. Eres un estilista terrible. Aparentemente la cita no va a ser perfecta. Pero no hay nada que perder. Si le gustó, estará bien. Incluso con estos horribles leggings rosas. Pero hay otro problema. Solo hay un zapato de cada par. Y son todos para el pie izquierdo. Tratemos de ordenarlos por color. Tanto como podamos. Bien, podemos usar esto y una zapatilla. Digamos que los zapatos que no combinan están de moda. Bueno, iré al baño antes de salir. ¡Oh, no! ¡Eso es un golpe bajo! ¡Literalmente! ¿De dónde sacaste ese candado? Está bien, gatito. Lo siento. Pero tu caja de arena se ve muy tentadora. Si sabes a qué me refiero. Cuando han sido amigos durante mucho tiempo, piensan igual. El guardarropa de Kevin tampoco es tan variado. Aparentemente, en una cita con Kerry, ambos se verán dramáticos. ¿Estampado de leopardo? Bueno, al menos eso está de moda. Haría cualquier cosa por amor. Entonces, ¿lo entendiste? Me voy ahora. ¡Adiós! Sí, sí, apúrate. Vaya, qué catapulta. Pobre chico. Es hora de acostumbrarse a los trucos por todas partes. Y ahora es definitivamente el momento de decir adiós. Trata de ponerte al día. Los chicos están en la línea de meta. Me pregunto a quién llegará primero a la chica. Oye, sé amable con las flores. No es culpa suya. Pero a los chicos no parece importarles. Aquí está el amor de sus vidas. ¿Qué rí? ¿Qué tal? ¿Has tomado una decisión? Oh, es difícil elegir entre dos hombres guapos. Pero ¿por qué se ven tan raros? Oye, manténgase alejados de mí. O llamaré a la policía. ¿Saben qué? Esta fue nuestra última cita. ¿Tanto esfuerzo y todo para nada? Oh, bueno. Está bien. Pelear por una chica. Tenemos cosas mejores que hacer. ¿Te gustó este video? Comenta a continuación cuál de las bromas amistosas te pareció la más cruel. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para asegurarte de no perderte nuevas bromas amistosas en Troom Troom.